El Contralor de la República, Nelson Schack, arribó a nuestra ciudad este lunes 20 para cumplir varias actividades, entre ellas visitar el avance de la obra Cachía Q2 y la planta de oxígeno del Hospital de la Banda de Chilcayo. El funcionario estuvo acompañado de los congresistas Carol Paredes y Arturo Alegría, así como del alcalde de la Municipalidad Provincial de San Martín, Henry Maldonado y otros funcionarios. En horas de la mañana acudió hasta la planta de tratamiento de Emapa San Martín para verificar el avance de la obra, que se encuentra en calidad de prueba. El burgomaestre de Tarapoto confirmó que dicha obra ya abastecía a la ciudadanía con más horas de servicio. Luego el Contralor de la República se dirigió al Distrito de la Banda de Chilcayo a verificar el hospital de dicho distrito. A su salida indicó que es su primera visita y en agosto lo hará nuevamente junto a todo su personal. Dijo que hará un recorrido a toda la región San Martín para verificar obras y proyectos, donde el Estado ha invertido mucho dinero. San Martín es un departamento beneficiado por el gobierno central. Cada año el gobierno central invierte más de 400 mil millones de soles en obras. Sin embargo, no hay avances. Periodistas, muchas gracias por acompañarnos en esta rápida visita de supervisión. Estamos aquí con los señores congresistas de San Martín, con el congresista Alegría y con el congresista Paredes. En el marco de unos trabajos preliminares que estamos desarrollando porque vamos a llevar adelante ahora en el mes de agosto un gran megaoperativo de control territorial aquí en toda la región San Martín. Ustedes saben que San Martín es una región con 10 provincias, 78 distritos, maneja más de 4 mil millones de soles todos los años y de los cuales casi mil millones están en temas de obras y equipamiento. Pero lamentablemente nuestra capacidad operativa aquí en la Contraloría, en toda la región, no llega ni a 70 personas. Entonces hay muchas demandas de control que no podemos atender, incluso muchas denuncias que ustedes nos plantean a través de su trabajo, que nos llegan a nosotros pero que no podemos atender de la manera más célebre. Es por eso que ahora, y esa realidad está en todo el Perú, la capacidad operativa de la Contraloría es de 3 mil 400 auditores a nivel nacional y hay como 3 mil 600 entidades sujetas a control, o sea, no tengo ni siquiera un auditor para poner en cada sitio. Es por eso que ahora en el mes de agosto vamos a movilizar decenas, de ser necesarios cientos de auditores que vengan de Lima y de otras regiones aquí a apoyar a nuestros colegas en San Martín. Asimismo el alto funcionario dijo que es una pena que después de muchos años una obra de 29 millones de soles como es Cachía Q2 recién esté en funcionamiento. Para mirar qué obras son las que vamos a intervenir, se van a intervenir seguramente decenas de casos, pero justo estuvimos ahora en la mañana viendo esta obra que felizmente ya después de tanto padecer, porque yo me acuerdo haber venido el 2018, el 19, en esta obra de Agüe y de Sahue, de Chiyaku, y la verdad es que lamentablemente todavía no opera, ¿no? Felizmente ya después de todas las complicaciones, una obra de casi 29 millones de soles, ya se supone que en unos 90 días debe entrar en operación, ¿no? Pero fíjense, todo lo que se demora. Ciertamente pues ha habido COVID, etcétera, pero esos son los ejemplos típicos de que las obras empiezan mal, terminan mal porque los expedientes técnicos están mal hechos, ¿no? Por eso ahora con la ley que aprobó el Congreso el año pasado ya la Contraloría va a expandir el control concurrente y va a mirar los expedientes técnicos antes que las obras se ejecuten, para estar seguros de que efectivamente las cosas funcionan. Y aquí acabamos de ver, aquí en el hospital, un IOAR de más de casi 10 millones de soles, pero que lamentablemente no ha cumplido con su finalidad. Hay varios equipos que todavía no se terminan de instalar porque todavía faltan las instalaciones y sobre todo una gran preocupación de los señores congresistas es este tema de la planta de oxígeno, ¿no? Que es la verdad absolutamente lamentable, que hay más de 4 millones de soles. Así que todos estos temas van a ser objeto sin duda alguna de este control posterior para el deslinde de responsabilidades, porque alguien tiene que ser responsable y alguien tiene que responder a la ciudadanía y al Estado por todos estos perjuicios que se están ocasionando, ¿no? Finalmente Nelson Schack manifestó que respecto a la inspección del Hospital de Lavanda de Xilcayó, constató que algunos equipos que deberían estar funcionando al servicio de la población están deteriorándose. Es el caso de la planta de oxígeno que nunca entró en funcionamiento y ya se pagó su totalidad. No, lo que nos ha dicho el señor director es que efectivamente esta planta de oxígeno ya está en un proceso de controversia, ya prácticamente se ha pagado casi todo el dinero. Acuérdense que estas plantas se adquirieron en el marco de todas las facilidades y flexibilidades que se dieron en todos los temas administrativos durante la pandemia. Pero lo importante era que funcione y hemos visto que no solamente no está funcionando, sino que en ciertas cosas ya se está oxidando. Entonces esto sin duda alguna va a meritar una auditoría de cumplimiento para el deslinde de responsabilidades. ¿Cuál es el itinerario que va a cumplir aquí en la región? Vamos a ir con los señores congresistas, tenemos que ir a Lamas ahora y luego a Picota. Y yo en el transcurso de la siguiente, durante el próximo mes de julio y agosto, como les digo vamos a regresar y vamos a hacer este gran mega lanzamiento, este gran mega operativo de control territorial aquí en San Martín. Así que ya nos estaremos viendo. Con el tema de MAPA San Martín, ¿cuál es el informe que le dieron? No, en el caso de MAPA ya las dos plantas, prácticamente ya después de tanta complicación, ya el reservorio está siendo rezanado, esperemos que pase su quinta prueba hidráulica y con eso ya debería entrar a operar. Y evidentemente ahora, como ustedes ya han empezado a sentir aquí en la propia población, el proyecto está casi ya terminado. Se ha demorado muchísimo, ha tenido 34 ampliaciones de plazo, pero al menos ya en unos 90 días debe estar culminado y va a permitir que muchas más horas al día tengan los ciudadanos aquí en Tarapoto agua. Entonces, ahorita está en MAPA, han hecho una mesa de trabajo, lo cual hemos saludado, porque esa es la manera de poder gestionar y resolver los problemas que hay administrativos que normalmente hay entre las distintas entidades, en el contratista, en el supervisor, en el municipio, en este caso de MAPA. MAPA